Hacemos un llamamiento a los disfrutones, a los inconformistas, a los que apuestan por un turismo sostenible. Tú también eres Benidorm Generation. Te espera la paellita junto al Mediterráneo, las vistas de la Serra y la Hada, dejarte llevar en los ambientes más top, un destino que le ofrece todo y donde caben todos. Be natural, be open, be foodie. Benidorm, tu destino en la Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo.